¿Qué es el título de la ponencia? Porque yo estaba diciendo que soy un compañero que viene a compartir. Es herramientas para la evaluación en la escuela digital. Bien, leyendo los títulos sabéis que muchos ponentes ponemos los títulos, se suenan rimbombantes y cuando llegamos son decepcionantes, ¿no? Cuando escucháis el título o leéis el título de herramientas para la evaluación en la escuela digital, ¿me podríais decir, esbozando rápidamente, qué esperáis de esta hora, de esta hora a hora y media? ¿Qué es el título de herramientas para la evaluación en la escuela digital, ¿no? Vale, pues muy bien. He visto que he seguido alguna ponencia en presente y otras en streaming, que cuando llegaba el momento de citar herramientas, frotabais las manos y empezabais a escribir. Sé que os puedo hacer felices así, pero no vamos a hablar tanto de eso. No sé si es decepcionante, aunque sí que hablaré de ello. Pero vamos a hablar de herramientas para la evaluación, pero herramientas que podíamos utilizar hace 100 años. Lo que pasa que son herramientas para evaluar la escuela de hoy. O las nuevas formas de que tenemos que pedir, a las nuevas tareas que tenemos que pedir a nuestros alumnos. Al final, sí que hablaremos de herramientas digitales, pero no me voy a centrar el objetivo en eso. Por muy tique sea o por mucho que sepa qué motivan las herramientas, la herramienta tiene que tener una fundamentación. No podemos utilizar, porque conozcamos herramientas y herramientas, estemos cacharreando con nuestros dispositivos para vigilar o testear a nuestros chicos. Sino que vamos a hablar de evaluación y de nuevas formas, o viejas formas de evaluar, nuevas formas de hacer. Bueno, lo que vamos a ver en esta horita y pico es qué ha cambiado en la escuela y qué no ha cambiado. ¿Qué hacemos cuando evaluamos? ¿Qué es evaluar? ¿Qué herramientas hay para construir aprendizaje? ¿Qué retos tiene la escuela digital con la evaluación? Luego vamos a ver herramientas de evaluación y vamos a ver herramientas digitales para la evaluación. Entonces, si cambiamos el objetivo de la enseñanza, debemos cambiar la forma de evaluar. Y creo que el reto que tiene la escuela digital es que estamos cambiando la forma de hacer las cosas y estamos conservando la misma forma de evaluar. Por lo tanto, cuando me pidieron que hablara de evaluación, probablemente sea el tema menos motivador, pero puede ser el más interesante. Entonces, a mí me gustaría hablar de lo que hago con mis chicos, porque me motivo mucho, pero me va a tocar hablar de evaluación. Pero lo voy a hacer muy motivado. Cuando pensamos en la evaluación, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Y una pregunta, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza cuando hablamos pensamos en evaluación? Examen, examen. Nota. ¿Nos puede venir esta imagen? Esta podría ser una imagen de lo que es la evaluación, ¿no? Vale. Y esta salía ayer cuando Raúl os hacía, con el 20-20, os mandaba poner tres palabras sobre evaluación, una hora de medir. Y me voy a quedar soledad porque había puesto la diapositiva ya. Utilizamos esa medición. Fijaros un poquito la imagen central de la presentación que tenéis ya compartida. Son unas herramientas. No he puesto unas herramientas destacadas para evaluar, no he puesto un Plickers, no he puesto un Kahoot. He puesto unas herramientas porque cuando estamos en clase, lo que estamos intentando es que nuestros alumnos construyan aprendizaje. Y las herramientas que tenemos que poner son herramientas para construir. Pero en vez de utilizar estas herramientas para evaluar, utilizamos esta, que es la regla. Es el metro, la cinta métrica, ¿no? Vamos a medir. Muchas veces lo que hacemos es dar de comer. Pesar a la gallina en vez de darla a comer, ¿no? Estamos constantemente pesando. No, no. Si es que el objetivo es darla a comer. No estar pesando constantemente la gallina. Pesemos menos y alimentemos más. Vale. Otra pregunta. Si muchos elementos del aula han cambiado, han evolucionado, en los últimos años, ¿qué habéis visto en el aula? Que ha evolucionado, ha cambiado radicalmente. Que es como un momento vintage, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Echáis para atrás. Ahora hay unos sujetatizas, ¿no? Que antes no había. Y la tiza ha cambiado porque era cuadradita, echaba más polvo, y ahora esas ya no aparecen. Si encontráis una, es un paquete de coleccionista, ¿eh? ¿Qué ha cambiado? La pizarra. ¿Los libros han cambiado mucho? La maquetación del libro, a lo mejor, ¿no? ¿O son digital? Muy bien, sí, son digitales. ¿Qué más? Ahí lo que has visto es que no han cambiado mucho el libro, ¿no? Porque han enriquecido un PDF y lo han puesto ahí en digital. Pero luego podemos hablar de muchas cosas. ¿Han podido cambiar esto, no? Si visitáis el centro botín, cual os recomiendo, vais a ver que hay un reproductor, hay un diaporama que pasa constantemente con un proyector de hoy en día, que es que tiene adaptador USB, tiene entrada VGA, y yo cuando lo vi el otro día me quedé alucinado. Esto ha cambiado, ¿no? Ahora, ¿por qué sustituimos esto? Por el proyector, ¿no? Esto ha cambiado también. También los hay modernos, ¿eh? Estos también han cambiado. ¿Esto ha cambiado? Ha evolucionado. ¿Esto ha cambiado? Sí, porque las de ahora son menos, es una estructura más pulida, ¿no? Las hay de Vileda, ha cambiado también. ¿Y sabéis lo que no ha cambiado, no? Esto. Eso es lo que no ha cambiado. Prácticamente no ha cambiado, ¿no? Por lo tanto, creemos que una de las cosas que tiene que hacer los retos de la escuela digital es cambiar la forma de evaluar. Pero tenemos que tener claro qué es evaluar, porque evaluar no es calificar. Y muchos docentes, y digo muchos, porque se ha propuesto la idea de que os presentarais antes de llegar al curso. A veces llegas y le empiezas a leer y dices, bueno, no sé qué voy a compartir, pero saben más que yo. Si tenéis una experiencia, a lo mejor, de herramientas o de implementación de proyectos de aprendizaje o de intentar innovar y hacer cosas nuevas, un bagaje muy importante, ¿no? Pero bueno, esta imagen me imagino que la conozcáis. Es una frase de Einstein en la que les pide que todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por la habilidad para preparar un árbol, pasará toda la vida pensando que es un estúpido, ¿no? Es una gran frase de Einstein, pero la frase que os pongo a la derecha es más interesante. ¿Actuamos como jueces o como jardineros? Y es que muchas veces actuamos como jueces y sentenciamos, ¿no? Eso está bien, esto está mal. Y tenemos que actuar como jardineros, es decir, cuidar lo que estamos trabajando con lo que estamos trabajando para saber guiarle, incluso ponerle el palo tutor y hacerle que vaya por el camino que deseamos y acompañarle, mimarlo, para que al final del proceso no sentenciemos, sino que nos pongamos con esa sonrisa de un jardinero cuando ha cuidado y mimado las plantas y ha llegado a conseguir lo que buscaba con tanto esmero y esfuerzo porque las adversidades han sido muchas, ¿no? Es decir, que la evaluación o la forma de evaluar no tenemos que sentenciar como jueces y probablemente estemos innovando mucho, estemos transformando, trabajando por proyectos y sea un punto débil en nuestro el de la evaluación que tenemos que tocar y trastocar, ¿no? Es decir, que tenemos que evaluar mucho más el proceso que no el resultado, que tenemos que evaluar mucho más el acompañamiento en el proceso, que haya más feedback y que no sea numérico, que sea más todo cualitativo y no cuantitativo más que el producto, aunque el producto también le podemos evaluar, ¿vale? Significa que tenemos que cambiar nuestros baremos que cuando nos pidan los criterios de calificación sepamos un poquito cuáles son, pero que el control, el examen, la prueba escrita, que también puede ser una muy buena forma de evaluar, pero no la única. El problema del examen es cuando es la única forma de evaluar, el único recurso de evaluación. Si lo que hacemos es que nuestro criterio de calificación tenga distintos baremos y que el control, la prueba escrita, no supere el 50%, ahí a lo mejor vamos por buen camino. Por ejemplo, yo trabajo por aprendizaje basado por proyectos y una prueba escrita que las pueda ver no siempre, nunca supera el 40% de la nota final. Nunca supera el 40%. Y no digo, vale, acabas de decir 50% porque tú haces el 40%, tú lo haces bien. No, sino que tenemos que transformar un poquito ese proceso. Pero la única solución es el examen. No es la única. Lo que vamos a ver es herramientas. Vamos a centrarnos primero qué es la evaluación y qué no es la calificación porque la calificación sabéis perfectamente qué es. Estoy seguro que probablemente que la evaluación también sepáis qué es. Pero bueno, vamos a compartirlo un poquito. Y vamos a ver que el examen es una herramienta de evaluación pero que hay otras. Lo primero que os voy a centrar y me gustaría centrar más en eso vamos a ver herramientas que se podrían utilizar sin tecnología, se podrían utilizar sin para evaluar herramientas o resultados que no se han hecho con tecnología pero que son excelentes herramientas de evaluación. Bueno, ¿evaluar qué es? Tendríamos que empezar que comprobar si un proceso ha acercado a una realidad de un modelo establecido a través de unos objetivos. y luego con la evaluación tendremos la información necesaria para conocer si ese acercamiento se está produciendo o no y reconducir el proceso para que sea más eficaz. Eso es evaluar. Realmente evaluar y sacar una información que te valga para luego reconducir al alumno o al proceso para alcanzar los objetivos que te habías propuesto antes. Para eso es evaluar. Luego aparece el término educar en competencias y sabemos que estamos trabajando con competencias por lo tanto la competencia es la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y resolución eficaz de problemas complejos. Trabajar en competencias nos suena a día de hace tiempo. Lo que acaba de introducirse también hace tiempo es el criterio de evaluación que el criterio de evaluación es el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumno debe lograr tanto en conocimientos como en competencias. Y aquí viene lo que hace poco se ha introducido con la última ley que para mí es lo mejor que ha introducido la última ley que es el estándar de aprendizaje porque el estándar de aprendizaje lo que te hace es te ejemplifica el criterio de evaluación porque el estándar de aprendizaje es la especificación de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el estudiante debe saber comprender y saber hasta hacer en cada asignatura. Deben de ser observables, medibles, evaluables y permitir graduar en rendimiento. Vale. Esto es lo más interesante a la hora de trabajar nosotros con tareas, con proyectos o con macro proyectos. Vosotros os habéis planteado y habéis cogido nota de determinadas aplicaciones que podréis utilizar con vuestros chicos pero Antonio decía antes que primero se piensa la tarea y luego se piensa la herramienta. No que cuando recibamos una herramienta dices que mola esto muestra que buena es y ya pensemos que vamos a hacer con ella. Es al revés. Es tenéis que apuntar y especificar muy bien que habéis recibido que os ha gustado para que en el momento de que tengáis que realizar una tarea tengáis con cuál la podéis utilizar. Pero por favor no marchéis con 10 aplicaciones y penséis qué tareas vais a poder hacer con esas 10 aplicaciones. Hacerlo al revés. Es decir, testearlas, mirarlas, ver qué juegos pueden dar y dejarlas en perfecho. Disfrutar de las vacaciones y cuando vuelva el curso Sí, sí, os reís porque vais a trabajar mucho este verano. Sí, sí, porque algo que se nota es que estéis motivados y motivadas. Entonces, y desde vacaciones descansar y cuando programéis vuestras tareas que se encienda la bombilla dice aquí voy a utilizar esta aplicación que me parece interesante y probablemente la testéis con vuestros alumnos y veáis si el resultado que esperabais es el deseado. Entonces, el estándar es lo que os va a permitir generar pequeñas tareas sin tener que integrar proyectos en vuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. La integración de las estándares convirtiéndola en tareas y utilizando una herramienta o una ley o un par de ellas. Luego podéis meter en trabajo por proyectos. Luego podéis meter que se os lía la manta y podéis hacer macro proyectos. Si salís vais a ver unos pequeños póster que hay con unos códigos QR por todo el palacio. Ese fue un proyecto que yo empecé con mis chicos que se convirtió en un macro proyecto porque creamos al final una capa de realidad aumentada, dos webs, una estática y una móvil, las audioguías, la realidad aumentada, las panorámicas, de algo que empezamos por la motivación de los chicos convertimos en eso. Pero bueno, eso tuvo un resultado. ¿Cómo fue evaluable? Como se nos fue de las manos y empezamos a hacer un macro proyecto no lo evaluamos porque lo que hicieron fue disfrutar creando porque tienen que ser prosumidores y lo decía Fernando ayer.